Noticias de verdad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Soy Trini Rodríguez y le invito a que termine el día bien informado aquí en C7 Noticias de Verdad. Y vamos a comenzar adelantándole que la Minerva, la Minerva estará durante algunos meses en restauración, regresará renovada aproximadamente en el mes de noviembre, justo antes de que se realice la edición 2016 del Maratón de Guadalajara. La información completa se la presentaré más adelante, mientras tanto veamos qué fue lo que ocurrió este día en nuestra ciudad. Pues de la zona metropolitana comenzaron los operativos para inhibir la venta de autos en la vía pública. Para detectar autos robados que se venden en espacios públicos, la Fiscalía General del Estado inició un operativo permanente en el oriente de Guadalajara, informó su titular Eduardo Almaguer. El primer punto a revisar fue la colonia Insurgentes, particularmente la avenida Francisco Huizar, donde la venta de autos se extendía hasta por 15 calles de la colonia. Efectivamente, de acuerdo a lo que mencionan los ciudadanos, son del Estado de Michoacán y ustedes saben que en esta zona ha habido antecedentes de violencia o violentos en contra de quienes ahí venden y de ellos mismos en contra de otras personas. Denuncias anónimas al teléfono 089 alertaron de la presencia continua de personas sospechosas que utilizan espacios públicos para la venta de vehículos a la par del desahogo de diligencias surgidas de investigaciones por el robo de vehículos originaron el operativo. Decenas de policías, investigadores y policías estatales participaron en la detección de autos robados con placas sobrepuestas y remarcados para inhibir el nacimiento de otra zona como la de 5 de febrero, externó el Fiscal General. Pero también el modelo que estamos revisando es lo que estamos trabajando en la calle esta 5 de febrero, donde el aseguramiento de inmuebles y en este caso el posible aseguramiento de vehículos, tendremos ya que estar participando con la unidad especializada de investigación criminal y de extinción de dominios. El operativo en la colonia Insurgentes derivó en la localización de dos autos con placas sobrepuestas y el aseguramiento de un inmueble. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Pues temía, el polémico video de Gerardo Ortiz llevó a un policía de Zapopan a la cárcel. Otros tres están prófugos. Los policías de Zapopan a juicio de un juez cometieron diversos delitos al prestarse a participar en el video del cantante Gerardo Ortiz. Actualmente investigó por la Fiscalía General de Jalisco por apología del delito y por la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada por la operación de recursos de procedencia ilícita. Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general, brindó detalles de la captura del servidor público Zapopano por los delitos de desvío de recursos públicos y peculado. Se ejerció acción penal y se le solicitó la orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la policía municipal que después de diversas diligencias pudimos acreditar su participación. También lo quiero precisar. Nosotros recibimos un acta administrativa del ayuntamiento de Zapopan, pero debimos de realizar otras diligencias con quienes participaron en este video que permitió identificar tanto las patrullas como a los elementos que participaron. Los policías que identificó el ayuntamiento de Zapopan como partícipes del video serán cesados del servicio en base a las imputaciones que les hizo el Ministerio Público, declaró el presidente municipal Pablo Lemus, quien lamentó que la falta de sigilo alertara de la situación a los otros tres policías involucrados en la investigación. Y bueno, pues creo que fue una estrategia inadecuada. Los tres elementos, los cuales están prófugos en este momento, pues se les avisó en tiempo y en forma para que ellos pudieran evadir la acción de la justicia. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y refuerzan con nuevos vehículos el área de seguridad de Guadalajara. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, entregó nuevas unidades al área de seguridad pública municipal. Se trata de 18 vehículos tipo Zedway, 5 EcoSport y una Toyota. El primer edil informó que estas unidades reforzarán el patrullaje principalmente en la zona centro de la ciudad y en las colonias Arcos Vallarta, Jardines del Bosque y Chapalita. Estos equipos van a estar concentrados en el centro histórico, van a estar vigilando las plazas principales del centro de la ciudad, los andadores peatonales. Vamos a estar vigilando aquellos puntos en donde este trabajo que se está haciendo de micro diagnóstico con el nuevo modelo de organización de cuadrantes, nos permiten identificar los puntos más importantes de atención en materia de seguridad. Queremos sobre todo ofrecerle a la iniciativa privada, a las organizaciones de empresarios, a la Cámara de Comercio, toda la disposición. La inversión de los vehículos fue de 5 millones 400 mil pesos. Durante la entrega de las unidades, el alcalde adelantó que en junio de este año quedará instalado el nuevo modelo de aseo público en el primer cuadro de la ciudad. El nuevo modelo de aseo público del centro estará funcionando ya al 100% al final del mes de junio. Creemos que con estas tareas, con un nuevo modelo de aseo, con un nuevo modelo de seguridad, con las obras de infraestructura que se están realizando en toda esta zona tan importante de la ciudad, con los centros urbanos que estamos ya por presentar como en su etapa de relanzamiento. Carlos Luévanos, C7 Noticias. La Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Tonalá buscan garantizar la seguridad de los estudiantes. La Coordinación de Seguridad Universitaria detectó varios planteles donde el estudiantado es más vulnerable a sufrir los estragos de la delincuencia en las inmediaciones, explicó el coordinador Monte Alberti Serrano Cervantes. Por ejemplo, el tecnológico tiene una incidencia un poquito más alta, la preparatoria 2, la preparatoria 4 con el tema del acoso, la preparatoria número 7, el CUCBA, algunas cosas, pero todo hemos ido avanzando. Creo que la estrategia de vincularnos, de ser corresponsables para hacer la seguridad y de estar en constante comunicación con los municipios, ha minorado la problemática. El Ayuntamiento de Tonalá y Universidad de Guadalajara pretenden se replique en Tonalá el programa Sendero Seguro, en la preparatoria Centro y Norte y el Centro Universitario de Tonalá, y así garantizar la seguridad del alumnado hacia los centros educativos. Antes de formalizar el acuerdo, directores de diversas dependencias del Ayuntamiento, regidores y funcionarios universitarios y académicos esbozaron las bases para mejorar el entorno de los planteles y que tiene que ver con la reparación del alumbrado público, balizamiento de calles, poda de árboles y mayor patrullaje, entre otros puntos. Juan José Ponce Fuentes, director de la preparatoria Norte, externó a C7 Jalisco los obstáculos que pone la delincuencia alrededor de la escuela que dirige. De que algunos estudiantes han sido asaltados, quitándole su teléfono celular, robándole sus mochilas y algunas de sus pertenencias, pero todo eso se cita al exterior de la escuela preparatoria y dentro de lo que viene siendo prácticamente la colonia Basilio Vadillo. El Ayuntamiento Tonalteca también se dará a la tarea de analizar las licencias de los negocios que venden alcohol cerca de los planteles universitarios, subrayó el síndico Nicolás Maestro Landeros. Y que hagamos valer los reglamentos del municipio para poder generar mejores condiciones, más seguras para los educandos de sus planteles y en general para la comunidad en general que vive en estas colonias como lo es precisamente en el centro universitario que está al lado sur del municipio, en la prepa que se encuentra aquí en Tonalá Cabecera y en la prepa norte que está en Basilio Vadillo, también es una comunidad un tanto cuanto muy compleja en la problemática con temas de vandalismo, de pandillerismo, de drogadicción, de venta de alcohol. El convenio entre ambas partes para establecer senderos seguros será firmado una vez que sea aprobado por el Pleno del Cabildo de Tonalá. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Vamos a cambiar información para comentarle que la Minerva estará ausente por algunos meses pero volverá renovada. La escultura de la Minerva, símbolo e imagen de la ciudad, se desmontará de la tradicional glorieta a principios de julio para someterla a un proceso de restauración debido a que presenta fisuras, oxidación y grietas en su base y estructura, anunciaron autoridades municipales de Guadalajara. El proceso de restauración al que será sometida la escultura podría durar hasta cuatro meses. Se espera que quede lista para la edición 2016 del Maratón de Guadalajara en noviembre, adelantó el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, quien explicó el estado actual del símbolo emblemático de la ciudad que data de 1957. Alfaro Ramírez dijo que desde el 2014, la restauradora Carla Jauregui presentó a la autoridad municipal un estudio preliminar de daños. El monto de inversión en el proceso de restauración será de 8 millones de pesos. Todavía requiere de una revisión a fondo en la medida que se desmonte en su momento la estatua y que podamos ver cómo está la base, cómo está la estructura. El director de proyectos para espacios públicos de Guadalajara, Ricardo Agrás, explicó que la minerva está hecha de una capa de bronce al exterior y un esqueleto de acero y que la combinación de ambos metales con agua hace una reacción electroquímica que se denomina galvanizado, responsable de la corrosión. Aquí es bien importante entender que las fisuras son el resultado del desquebrajamiento de la estructura interna, que lo grave no son las fisuras, sino que el esqueleto es el que se está deteriorando y que de no detenerse ese proceso se pudiera llegar a colapsar. El motivo para moverla del lugar para su reparación se fundamentó en que por debajo de la glorieta corre el túnel vehicular de López Mateos y el peso del monumento fuera de su base, así como el de la maquinaria para hacer el movimiento y repararla, podría colapsar la infraestructura y pondría en riesgo la integridad física de quienes trabajan en el proyecto de restauración. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, el momento de hacer una pausa, más adelante modernizar los procesos es la apuesta para mejorar los campos jaliscienses. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Esta noche nos acompaña en el estudio David Gómez Álvarez, subsecretario de Planación y Evaluación de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas de Jalisco, para hablarnos de varios temas, por supuesto cómo está la secretaría, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y por supuesto el programa MIDE, así que nos da mucho gusto que estés con nosotros aquí en este espacio. Muchas gracias, buenas noches. En efecto, pues yo creo que hay muchas cosas que decir de la subsecretaría de Planación y Evaluación. Lo primero, Trini, es que hemos terminado la actualización, como lo marca la ley, del Plan Estatal de Desarrollo. Y el Plan Estatal de Desarrollo no es sino las prioridades del gobierno y de los distintos actores del desarrollo en un documento, en un instrumento que marca el rumbo del Estado, del desarrollo de todo el Estado, no sólo del gobierno, sino del sector privado, del sector social, de los distintos gobiernos que lo integran al Estado, etcétera, etcétera. Y este es un instrumento que lo hicimos en su primera edición, en 2013, cuando arrancó la administración del actual gobernador, y que por ley lo teníamos que evaluar y actualizar a la mitad del sexenio. Hoy estamos en ese momento y estamos pronto a presentar esta nueva versión, que me parece que es una versión más acabada, madurada, mucho más realista, mucho más integrada, compacta, del instrumento de planeación. Y yo me siento muy satisfecho porque me parece que es un mejor plan que el anterior, que de suyo ya fue un plan reconocido por actores y organismos internacionales, y que creo que le puede servir al gobernador y al equipo de gobierno en la segunda parte de esta administración. Ya no me tocará estar a mí, pero yo espero que este instrumento sea un instrumento útil para la vida pública del Estado. Bueno, ya lo comentaste, ¿no? ¿Te vas en un mes de esta titularidad? Sí, pues he presentado mi renuncia al gobernador del Estado. Yo he concluido un ciclo, he entregado buenas cuentas, buenos resultados, y me voy a una estancia postdoctoral al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un año a vivir a Boston, y me interesa con eso recuperar mi trayectoria académica, mi vinculación con sociedad civil y retomar proyectos públicos, pero no necesariamente gubernamentales. Oye, y te pregunto, esto que tú hiciste junto con el programa MIDE, junto con toda esta evaluación, o esa autoavaluación que hace el gobierno, ¿crees que en los próximos tres años sirva para tener como pilar para sus planes durante el último, el segundo trienio? Sí, no solo para la segunda mitad, sino quizá también como un referente para la siguiente administración a partir de cuando concluye este gobierno. Es decir, cuando nosotros llegamos a la entonces Secretaría de Planación, que se convirtió en Subsecretaría de Planación cuando se integró con la Administración y Finanzas, nosotros nos encontramos un plan de Jalisco, de la anterior Administración 2030, que lo revisamos con todo cuidado, encontramos cosas muy buenas y cosas no tan buenas, esas las dejamos de lado, pero sí recuperamos algunas que le dieron continuidad a ciertas políticas públicas, a ciertos proyectos estratégicos del Estado, que derivaron, por ejemplo, en la Agenda Única de Competitividad, que es un referente hoy del sector privado y del gobierno del Estado, que desde entonces ya se venía trabajando y que recuperamos en el plan, que lo volvimos a meter y que seguramente estará en los planes futuros. Pero además, Trini, hay otro aspecto que es fundamental, que es lo que mencionabas de MIDE. MIDE es el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo. Es un sistema muy completo de más o menos 430 indicadores, 160 de ellos en el Plan Estatal de Desarrollo, que son maneras de ir midiendo, de ir monitoreando el desarrollo no sólo del plan y del gobierno, sino, insisto, de todo el Estado en su conjunto. Y ese es un instrumento muy poderoso, que poco a poco se ha ido dando a conocer entre los usuarios, entre ellos los medios de comunicación, los periodistas, que lo revisan con mucha frecuencia para ver cómo se están moviendo ciertas variables, ciertos indicadores y que permite hoy a la opinión pública y a cualquier ciudadano conocer mucho mejor cómo están las cosas en Jalisco. ¿Te fue difícil vincular esta parte de la academia, de la ciencia aplicada en el servicio público, a las formas reales de cómo se ejerce el servicio público? Sí, por supuesto. Y eso fue parte del reto y de la experiencia que yo valoro mucho y que agradezco la oportunidad al Gobernador de haber podido estar en este cargo, porque no es lo mismo en la academia diseñar teorías, hacer modelos, que implementarlos, que operacionalizarlos en la práctica. Y por supuesto fue muy difícil. Nosotros tuvimos la suerte de recibir un tablero de indicadores modesto, pero funcionando, que reinventamos, relanzamos, reestimamos y que eso derivó en MIDE y que hoy MIDE tiene seis premios nacionales e internacionales como el mejor sistema subnacional de monitoreo de indicadores de México y para América Latina, por el BID, por la OCDE, por Coneval, por el CIDE y que son reconocimientos pues que tienen un grado de objetividad y credibilidad. Y que lo ha copiado otro estado. Coahuila, acabamos de firmar con Coahuila, Buenos Aires, Ciudad lo quiere implementar, Kenia en África está instaurando un modelo que se inspira en MIDE y en ese sentido... Sí, seguimos. Pues MIDE ha sido y empieza a ser un referente bien importante para muchos otros gobiernos del país y que nos sentimos muy orgullosos de él. Y te vas contento. Me voy muy contento, muy satisfecho, pero al mismo tiempo con preocupaciones en cuanto a que cuando eres funcionario público y vienes de la academia, de la crítica, de la sociedad civil, pues no puedes estar completamente satisfecho de la situación que vive el país, porque hay muchísimos retos, muchos rezagos y nadie puede estar completamente satisfecho porque hay muchísimo siempre por hacer. Muy bien, David Gómez Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y sin duda es maravilloso estar por allá. Muchas gracias, Fridy. Así que te va a ver muy bien. Muchas gracias al C7 que siempre es un espacio abierto y muy generoso conmigo. Cuando estés de vuelta, aquí te vemos. Aquí nos vemos. Muy bien, va. Tiempo de hacer una breve pausa y ya regresamos. Noticias de verdad. Noticias de verdad. La temporada de este año no termina, por lo que aún existe riesgo de que se presenten fuertes incendios en bosques de Jalisco. Para conocer precisamente el recuento de los siniestros en lo que va del año, nos acompaña en el estudio Eduardo Cruz, director de Manejo de Fuego de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muy buenas tardes, Trani. Gracias. Pues yo no pensé que estuviera tan difícil la situación, pero parece que sí. A ver. Sí. El pronóstico era que íbamos a tener un año crítico en cuestión de climatología, que iba a haber una sequía extendida, situación que sí se ha presentado en nuestro estado, pero la situación de incendios forestales que se ha registrado durante todo este tiempo ha sido muy superior a lo que también se hubiese querido. Y te quiero comentar que en el año 2014 ya teníamos una climatología similar a la que se venía presentando en este año, pero, por ejemplo, en estas mismas fechas llevábamos 422 incendios hace dos años. No lo comparo con el año pasado porque fue atípico de lluvia y teníamos muy poquitos incendios registrados. Sin embargo, en este año llevábamos 514, o sea, casi 100 incendios más. Lo más crítico es la superficie afectada. Hace dos años llevábamos alrededor de 7300 hectáreas y actualmente llevábamos 28400 hectáreas. Esto sí es muy importante para Jalisco. ¿Cómo le han hecho para poder controlar esta situación o poderla enfrentar, mejor dicho? Cada año nos preparamos para un año difícil, para un año crítico. Las diferentes dependencias que integramos el Comité Estatal de Incendios Forestales en Jalisco, coordinado también con dueños y poseedores del bosque. Integramos todo un contingente de brigadas que hacemos prevención y luego combate en el periodo más crítico. Sin embargo, ha habido días, estoy comentando sobre todo de mayo, mitad de abril y mayo, que todos los recursos que tenemos en el Estado desplegados, atendiendo incendios todos los días, noche y día. No hay en materia de combate ¿Rebasó la capacidad humana y material que tiene? Hemos estado al límite. No nos lo ha rebasado porque afortunadamente no hemos necesitado de recursos adicionales externos de otras entidades federativas aledañas, ni de personal técnico que esté en el país disponible para atender incendios de gran relevancia. Sin embargo, aunque hemos sido autosuficientes, sí nos ha puesto en el límite de nuestras capacidades en este año. Afortunadamente hemos podido atender todos los siniestros que se han presentado y los hemos logrado controlar. Algunos de forma inmediata, seguramente la población en las áreas como Guadalajara o Zapopan, el área conurbada, en las últimas fechas no han visto incendios importantes en Bosque de la Primavera o Tlajomulco. Sin embargo, al interior del Estado se ha habido incendios que han durado algunos tres días, cuatro días, cinco días. Eso implica un desgaste muy fuerte de los recursos. Las áreas más afectadas en materia de frecuencia de incendios, en cantidad de incendios, siempre son los municipios que están más céntricos. ¿Cuáles son? Los de mayor población. Zapopan, Tlajomulco, Tala, son de los municipios con mayor incidencia de incendios. Pero los de mayor superficie son los que están un poco más alejados. Hay poca infraestructura de caminos, los accesos, los bosques son de otro tipo, entonces hace más complicado el control de los incendios. San Cristóbal de la Barranca, por ejemplo, que tiene una topografía muy complicada y que hace muy difícil el control. Cuautitlán de García Barragán, Zapotlán el Grande, Bolaños, Casimiro Castillo. Son municipios un poco más alejados con grandes superficies forestales que han sido afectadas. Y lo que falta, porque no vemos las lluvias. Parece que hoy estuvo lloviendo, no sé si por la carretera de Chapala, hubo lluvia, pero no termina por llegar el temporal. No, no se ha establecido. Está lloviendo en zonas muy localizadas. Por ejemplo, estuve en la semana pasada en Zapotlán el Grande, en el trayecto, digamos, a Ciudad Guzmán, se han presentado algunas lluvias, pero no se ha generalizado, no se ha establecido. Lo hemos vivido aquí en la ciudad. Aparentemente va a llover, pero no llueve. Como el día de hoy. Pareciera, ¿no? Híjole, pues Eduardo Cruz, muchísimas gracias. Yo creo que no está de más, una y otra vez, las recomendaciones. Insistimos, estos siniestros que se han registrado son también por negligencia humana. 95 más son causados por el hombre. La recomendación, por supuesto. Nunca está de más. El año, la semana pasada la secretario ha estado en medios y ha estado teniendo reuniones con los municipios más críticos de incendios. La sugerencia y la recomendación para estas fechas es que no hagamos quemas agrícolas. Que no se hagan quemas agrícolas hasta el 17 de este mes, que es cuando se pronuncia que puedan haber ya más cantidad de lluvias en el estado. Y cuando se hagan estas quemas, hay que acudir al municipio para que se haga un programa y se haga de manera adecuada, controlada, y que estos fuegos que son, pues entre comillas, necesarios para nuestros amigos agricultores para preparar sus tierras, no escapen de control y se vayan a los bosques. Para los visitantes y los transeúntes a través de la sierra, a través de los bosques, las recomendaciones es no tirar colillas de cigarro, no preparar ahorita carnes asadas, no utilizar el fuego dentro de los bosques porque la vegetación está muy predispuesta a que con cualquier chispa, con cualquier fuego que pueda llegar al suelo, pues se propague muy rápido. Está habiendo vientos, está la vegetación muy seca y se extienden rapidísimo los incendios. Entonces, no usar fuego en las áreas boscosas, por favor, es la recomendación en estas fechas, ya cuando esté establecida la lluvia, seguramente no habrá problema de hacer nuestra carne asada en los bosques. Así es, sin duda, de estas 28 mil hectáreas de zona que ha registrado incendios, el arbolado es el que nos interesa también. Se ha perdido muchas... Alrededor de 280 hectáreas de arbolado adulto es las que hemos perdido porque ha habido incendios de alta intensidad que los han afectado. La mayor superficie afectada son de otros estratos que se renuevan año con año. Sin embargo, es importante decir que los ecosistemas no están compuestos nada más de los individuos más grandes, sino desde los pastos, arbustos, todo es parte de ese ecosistema y que debemos de conservarlo. Comentábamos hace unas semanas o meses de que si son incendios que son causados por el hombre en nuestro estado, quiere decir que los podemos evitar. Así es. Que podemos revertir. Los bosques nos dan una serie de servicios ambientales que a veces no los percibimos y no nos damos cuenta. Ojalá que no llegue ese momento en que debamos o que forzosamente lo vayamos a percibir. Eduardo Cruz, muchísimas gracias. Para servirles. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias. Vamos a continuar con más información para comentarle que el mes de julio será cuando se registren las lluvias más copiosas del temporal. Académicos e investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara pronostiquen para Jalisco durante este año un temporal de lluvias de normal a ligero. El meteorólogo Omar García Concepción informó que julio será el mes más copioso del temporal. De acuerdo a los modelos de pronóstico, pues el mes de junio, que el temporal debe comenzar alrededor del 12 de este mes, y va a comportarse de una manera normal a ligeramente por encima de la media. Ese mes, por ejemplo, con datos del Instituto, ¿qué significa normalidad? Que se acumulen 184 milímetros en el mes. O sea, 184 litros por metro cuadrado. Ese es para junio. Para julio, el promedio es de 268. ¿Y qué esperamos? Que esté por encima de eso ligeramente, un 10% por encima de esa cantidad. Respecto a los huracanes y ciclones, el investigador advirtió que pueden llegar al país entre cuatro y cinco impactos. Para el Atlántico, o sea, lo que es Golfo de México, Mar Caribe, el promedio es dos por temporada. Y para el Pacífico Mexicano, de dos a tres. Eso es en general. El, la media. Sin embargo, te puedo decir, a veces, en este caso, hablando de términos estadísticos, el evento, el número que más se repite, está muy cercano a la media, también alrededor de tres. El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantrellado, Aristeo Mejía, reconoció que el organismo no terminó los trabajos previos para prevenir inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, sí se realizaron acciones preventivas. Concluimos con los cuarenta y tres pasos a desdivel para llevar a cabo las labores de mantenimiento. Al cien por ciento están. Este, analizar y verificar en qué condiciones se encuentran los equipos electromecánicos, ya que también se requiere de bombear en un momento determinado. Por otro lado, hicimos la limpieza completa y total de los once sifones que están a lo largo de la línea dos del tren ligero y están al cien por ciento. De igual forma, de las dieciséis mil bocas de tormenta, en este momento ya contamos con el noventa por ciento. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y la apuesta para el campo de Jalisco es la modernización de sus procesos. En su tercer día de gira por el campo de Jalisco, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, entregó en el municipio de La Barca equipo tecnológico a ciento veintiún extensionistas de la región ciénega con el fin de modernizar los procesos productivos de siete mil quinientos campesinos. Entre el equipo que entregó están mochilas con paneles solares con la que podrán conectar tabletas electrónicas y equipo de comunicación para documentar y administrar en tiempo real los insumos. Hoy estamos entregando equipo a más de ciento veintiún extensionistas profesionales que van a llegar a capacitar, a apoyar en sus cosechas, en su producción, en lo que hacen, en cómo aprovechar mejor la energía, los insumos, el agua, el riego, todo esto es lo que nos puede hacer un campo más productivo, ser competitivos y así tener mejores ingresos. El mandatario estatal dijo que es vital la modernización de los procesos del campo de Jalisco, para que la entidad no pierda el ritmo de crecimiento en el sector agrícola e incremente su productividad. Estos sistemas han sido esquemas modernos, por eso invito a mis productores, a nuestros productores, a modernizarse. El único camino ahora para competir es la innovación. Si no están innovando y se quedan en lo tradicional, muy pronto van a estar fuera del mercado. La región ciénega es considerada el corazón agrícola del Estado, ya que ahí se genera el 13% de la producción agrícola y el 10% de la producción ganadera. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. México podría ser punta de lanza para la conectividad comercial con otros países una vez que incrementen las inversiones en infraestructura. México puede convertirse en la principal plataforma de comercio global, capaz de unir a Europa y Asia, debido a su posición geográfica, tratados comerciales con 45 países y la puesta en marcha del Corredor Transísmico para el desarrollo de modernas redes carreteras, ferroviarias y aeropuertos, que unirá al Golfo de México con el Pacífico, señaló el especialista en Economía, Erick Guerrero Rosas. Corredor Transísmico, unir al puerto de Salina Cruz en Oaxaca, directamente con Coatzacoalcos, indirectamente con la ciudad de Mérida y Tapachula, Chiapas, a través de modernas redes ferroviarias, supercarreteras y nuevos aeropuertos. Es el famoso sueño de don Porfirio Díaz. Más de 100 años después, lentos pero según Zayn. Y no se ha detenido, se han detenido otras inversiones, pero el gobierno está buscando, gobierno federal, privilegiar esta inversión. Informó que para este proyecto el gobierno federal destinó un presupuesto inicial de 4.343 millones de pesos que fortalecerá el clúster energético de esa región y la conectividad comercial con otros países. El especialista puntualizó que tanto el Corredor Transísmico y el Corredor Económico del Norte ayudará a reducir los tiempos en los embarques internacionales. La reducción de un solo día, un solo día en el embarque de mercancía puede incrementar el comercio en 4.5 anual, una muy buena tasa de crecimiento económico. Y son tres días, como decía este pesimista, estamos hablando de un 15% anual, una cantidad nada despreciable. Dijo que las reformas estructurales y la inversión en obras de infraestructura al país será punta de lanza para el desarrollo económico en los próximos años. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Momento de hacer una pausa. Al regresar, impulsan reformas a la ley de movilidad para reducir accidentes. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Pues también les platicamos que los expositores celebran por primera vez su día. La industria de las exposiciones generó en 2015 8 mil millones de pesos en intercambio comercial en Guadalajara y la cifra aumenta cada año. Los agremiados a la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones celebraron por primera vez, al igual que en otros puntos del Orbe, el Día de la Feria Mundial. Con el objetivo de incentivar el intercambio de experiencias y unificar a quienes viven de esta industria, declaró Sara García, vicepresidenta de recintos de Amprofec y representante de Expo Guadalajara. Nos reunimos para sumar a todas las asociaciones que hacen la voz alrededor del mundo con el fin de promover los beneficios que generan participar y asistir a una exposición. Mediante estos eventos, además de consolidar negocios, contribuimos al desarrollo del comercio y del turismo, convirtiéndonos así en un detonador para la economía nacional. Araceli Ramos Rosaldo, directora de Promociones y Relaciones Públicas de Mundo Cuervo, invitó a certificarse para hablar el idioma mundial de los expositores. Nos sumemos a certificarnos y a seguir creciendo para que seamos cada día más profesionales y podamos jugar en las grandes ligas del mundo. Hay que atrevernos a hacer esto, hay que creer en lo que podemos hacer y hablar el mismo idioma que hablan todos los organizadores de exposiciones en el mundo a través de estas certificaciones. Integrantes de Amprofec de Occidente se reunieron en Expo Guadalajara. El centro ferial cumple 29 años de operaciones con una agenda de 85 eventos anuales. Algunos de estos trascienden fronteras, como es el caso de la Feria Internacional del Libro, detalló Gustavo Gustaufer Buclón, director de promoción de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Con un promedio de 5 millones de visitantes anuales, es la demanda de estacionamiento lo que preocupa a los involucrados. Sé que estamos tratando porque nos importa, es un estacionamiento más grande. Yo creo que ha cobrado tanta importancia la Expo, que es preciso que todos nos pongamos de acuerdo para que haya un estacionamiento más grande y entonces los 100 mil metros libres que tiene la Expo se puedan utilizar, porque muchas veces estos tienen que ser cubiertos por convertirlos en estacionamiento. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Diputados iniciaron el análisis de reforma a la ley para declarar a jaliscienses como beneméritos. La diputada Keila Kuh encabezó el foro Beneméritos de Jalisco en el Congreso del Estado, con el objetivo de obtener lineamientos para actualizar la ley para declarar y honrar la memoria de los beneméritos del Estado de Jalisco. Entre los puntos que se pusieron a debate y discusión está la posibilidad de endurecer los requisitos para ser declarado benemérito, establecer nuevas directrices y afinar protocolos para futuras declaraciones. Las mesas de trabajo nos van a ayudar a evaluar si podemos hacer primero la modificación de la ley y ya posteriormente entonces entrar al análisis pendiente. Precisó que en la comisión se analizan 10 solicitudes para que igual número de jaliscienses sean reconocidos. Uno de ellas es la de María Izquierdo, pintora de Lagos de Moreno. El que sí se realizaría es el de María Izquierdo, porque ese ya está aprobado por todas las comisiones en comisión y ya subió a pleno a primera lectura. Entonces yo creo que ella sí alcanza a pasar este proceso, que además es una petición de la comunidad artística que ha estado pendiente desde hace mucho, dado que ya tiene el reconocimiento a nivel nacional. Uno de los temas que también preocupa es el espacio que queda en la rotonda y para ello evalúan la posibilidad de regresar el recinto glorioso al Panteón de Belén. Tenía una capacidad de 24 y hay ahorita 28 vigentes, entonces lo que se pretende realizar también es ver si es conveniente un nuevo espacio o rescatar el espacio del Panteón de Belén o las plazas que ya existen. Otra propuesta es que las esculturas estén en el lugar de origen de los beneméritos o de quienes se vayan a declarar. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Es momento de escuchar el comentario editorial de José Medina Mora, presidente de la Coparmex. La opinión de Este lunes 13 de junio inicia el periodo extraordinario del Senado en donde se va a discutir las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. La sociedad lo demanda y lo ha demostrado con la firma de más de 600 mil ciudadanos apoyando la ley 3 de 3, una de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. También la sociedad se manifestó en contra de la corrupción con la votación reciente en donde en aquellos estados que había gobiernos señalados por actos de corrupción hubo una votación en contra. Exhortamos a las comisiones unidas de asuntos legislativos anticorrupción y justicia para que preparen el dictamen de tal manera que este 13 de junio pueda el Pleno del Senado discutir y en su caso aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Esperamos un Sistema Nacional Anticorrupción sólido que permita realmente cerrarle este paso a la corrupción. Consideramos que el Congreso de la Unión tiene una oportunidad histórica para dejar las bases de un Sistema Nacional Anticorrupción completo, sólido, que permita cerrarle el paso a la corrupción. La corrupción seguirá avanzando mientras nosotros lo permitamos. Es por eso que como ciudadanos tenemos que observar que la aprobación de estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción sea robusto, sea completo, de tal manera que podamos soñar con un México libre de corrupción. Diputados federales y colegios de profesionistas buscan reducir los accidentes viales a través de reformas a la ley de movilidad. Una persona estresada puede convertir un automóvil en un arma mortal, afirma la directora de la División de Psicología de la Movilidad del Colegio de Profesionales de Jalisco y es que según estudios del organismo, el estrés es uno de los factores que inciden en la aparición de accidentes vehiculares al mermar la capacidad de concentración y como detonante de episodios de ira. Por tal motivo proponen legislar para que se realicen exámenes psicológicos a los solicitantes de licencias de conducir y evaluaciones periódicas tipo operativos en vía pública a conductores. Que se analice psicológicamente al solicitante, esto a través de pruebas psicoemocionales, esto es pruebas psicológicas, test en otras palabras y donde podamos evaluar procesos psicológicos. Por su parte el legislador federal Jonadab Martínez, miembro de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Movilidad a que se inicie un padrón de infractores con el fin de que en caso de reincidencia se puedan imponer las sanciones que marca la propia ley de movilidad. Por eso es que hoy en día, pues muchos infractores vuelven a cometer la misma sanción o la misma conducta ilegal por así decirlo, porque no hay un padrón que pueda calificar la reincidencia de nuestro Estado. Esto es penoso porque no se practica lo que el reglamento y la ley de movilidad dicen. No podemos calificar la reincidencia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Momento de conocer nuestra información deportiva. Deportes. Con la participación de equipos femeniles y varoniles de los 31 estados del país, se inauguró formalmente el torneo selectivo de la calle a la cancha, en el que los participantes esperan darle a su Estado el triunfo en tres días de encuentros, además de exhibir sus facultades en el balompié para ser seleccionados como representantes tricolores y acudir a Glasgow, Escocia, sede de la Homeless World Cup. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, fue el encargado de dar la bienvenida a los representativos que vienen de todo el país y aseguró que los asistentes juegan en un lugar histórico a nivel nacional en el que espera se dé la sede mundial para el próximo año. Es un orgullo para nosotros recibir a jóvenes de todo el país en esta plaza de la liberación, en esta plaza tan importante de Guadalajara, de la capital de Jalisco. Nos da mucho gusto que puedan conocer este lugar emblemático de nuestra ciudad. Los invito simplemente a que volvieran a su alrededor, que en la noche vean lo que significa esta plaza. La entrada es gratuita y son tres las canchas donde disputarán los Juegos en Plaza de la Liberación. Será el viernes 10 de junio cuando se conocerá a los estados ganadores. Antes de irme agradezco a Carlos Luévanos por haber estado en este espacio estos dos días anteriores. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y gracias, gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana. Noticias de verdad.